Hola, soy Francisca Lizana y hoy vamos a preguntar a nuestros compañeros si les gusta leer, porque abril es el mes del libro. ¿Cómo te llamas? Javiera. ¿Y a ti te gusta leer? Sí, me encanta. ¿Y cuál es tu libro favorito? Ciudades de Papel. Hola, te sorprendí bajando la escalera. Sí. Una pregunta, ¿cómo te llamas? Antonia Carimán. ¿Y a ti te gusta leer? Sí. ¿Y cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito fue uno que leí en cuarto, creo, que se llama El vampiro vegetariano. ¿Cuál es tu nombre? Gabriel Cuenca. ¿Y a ti te gusta leer? Sí. ¿Y cuál es tu libro favorito? Que caché y el molde embrujado. Hola, ¿cómo te llamas? Catalina Quintana. ¿A ti te gusta leer? Sí. ¿Y cuál es tu libro favorito? Bajo la misma estrella. Hola, ¿cómo te llamas? Isidara Pino. ¿Y a ti te gusta leer? Mucho. ¿Y cuál es tu libro favorito? En especial los libros de historia, como la historia secreta de Chile, chilena, todo lo que tiene que ver con la historia del país. Estas fueron las respuestas de nuestros compañeros. Feliz mes del libro y disfrutemos la lectura. Hasta la próxima. Lira. La finalidad. El libro. La hija. Gracias.